Bueno, cuando quieras ya podés tirar el primer número El 3 Bueno, entonces el 3, moderadores, elijan el 3, por favor Y ganaste 20 subs para el chat Decime otro número, esto no cuenta, pero decime otro número Ok, aprieten el 10, moderadores, por favor ¿Eh? 20 subs al chat también, está arregladísimo esto ¿Eh? ¿Quién organizó esta mierda, guacho? Me recagaron Mirá, explotaron todo ¡No! ¡Está arregladísimo! Bueno, lo hacemos de nuevo Bueno, te dejo participar de nuevo Felicitaciones, tenés otra oportunidad Uy, ¿ahora cuál lo agarro? 5 Bueno, dale, 5 20 subs al chat ¡Gloneado, puto!